La pelota, cercanero central del campo de juego, la va buscando a Piquérez, la pasa mal y está atento el volante Sebastián González Arroja la pelota González con cantera más abierto para Nicolás Oliveira, atropelló corto derecho Olivero Oliveira que va colocando para Muniz Avanza Muniz, la perdió, bien parado, resta la pelota Giovanni González, de Giovanni para Brito, Brito coloca la pelota para Viterán De sur la calletía para Bravo, va el chileno, arroja Bravo, rebotó la pelota que deriva 13 al jugador Muniz Va despejando Muniz, Muniz coloca para González, Sebastián González más atrás, quita Peñerol Ha vuelto a bien la pelota, Trindade para el Cebolla, metieron para Terán, puede venir, tocó la pelota Gol de Peñarol, antes de los 3 minutos, pasa en globo, viene el Cebolla, ponte a justo, recontra, concentrado y justo a tenar Ante la salida rara, lenta, sorprendido, del portero Nerda, antes de los 3 minutos, pasó a ganar el club Peñarol Como en Valé, con el puntín, le pegó el futbolista, Peñarol David Terán, pasó a ganar el local Entró decidido, convencido de todo, Peñarol en marcar rápidamente la diferencia El regalo del Zaguero Olivera, un regalo incalificable No perdónate nada, es un pase bárbaro también bien puesto en globito Y la definición del 80, para que rápidamente se ponga en ventaja Peñarol Debería ser tranquilizador este gol en la madrugada del partido Habitat, hacemos la vida más fácil Hoy y la noche, para crecer Al ataque, otra vez Peñarol, la pelota para Rito, se está levantando la pelota con la precisión Del neumático continental a Dina del Mar, la pelota para Brito, Brito, logra cabecear para Tindale De Tindale para Facundo Torres, Torres ya no está más por la izquierda, está tirado por la derecha Va combinando Torres, Torres se direcciona, del futbolista Bravo, la perdió Bravo Despeja Teal, des pasa mal, y va quitando a Giovanni González para Tindale Otra vez la pelota para Giovanni, Giovanni que levanta para Brito Hay que salir y no sale el portero, allá protege un hombre, va Brito, ahí está Gol, 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 de Peñarol, Brito Qué nudo, entre los anhelos y el portero Allá pagando, quedó a mitad de camino, lo confundió un disparate a Larga Créanme, la toca al final Brito Hay que darle el mérito a Brito por estar ahí, pelearla, aun cuando parecía perdida Pero es cierto esto, esto es como un gol en contra La verdad, que esto es como un gol en contra Segundo tanto de Peñarol, cuando Peñarol en estos minutos no era más que deportivo Abrito capitaliza un error monumental del fondo deportivo 23 minutos gana Peñarol 2 a 0 Ahí está la diferencia, que Peñarol las que tuvo, las logra aprovechar Pagano quedó pagando y Brito la mandó a guardar Se había salvado en tres ocasiones Peñarol Llegada y definición de Brito, otro obsequio del fondo del deportivo Maldonado ¡Hávitar! ¡Hacemos la vida más fácil! Y llegó el gol de un atacante neto esta tarde Son 11 minutos completarias, pelea la pelota El Botija Torres, va Peñarol Es Torres que arrojó para Trindade y Terán Va Peñarol, a toda la pelota Trindade Más atrás en dirección de Garica, el Majar Que deposita la pelota rápidamente para el Vares Guala Logra colocar la pelota abierta a la Botija Deriva para Giovanni González Ya se va marcando el chino Bravo Gana Peñarol 2 a 0 Abrir el corte de Terán ante los 3 minutos Aumentando Brito hacia los 23 Repetimos que cerca de los 30 fue mal expulsado el Paraguay Y este guerrilla La pelota rebota, la va buscando otra vez Peñarol A recogimiento de pelotas por parte del futbolista Giovanni González Deriva a su costado La pelea Bravo, rebota en Tealda, rebota en Bravo Lateral que corresponde otra vez a Facundo Tealda en la tribuna Damiani En todos los rincones del país La última cuota de la patente vence el 20 de novia en Breiv Bonificación de 10% por pago en ficha Susive, un país, una patente Probaste el atún emigrante Un alimento rico en proteínas, minerales y vitaminas Atún emigrante por Lijos El mejor atún Otra vez para Brito Brito por abajo Puede venir el gol de Picaré Corre, llega, tira, rebotó la baja Rebotó en la ingles De un contrario Ya buscaba bien el tiro Tocó bien Peñarol A toda la pelota Joaquín Pérez Estuvo cerca Peñarol Del tercero estuvo cerca Picaré De su primer tanto esta tarde noche A toda la pelota Trindade Coloca al medio Deriva para Álvarez Guala La pelota cortita Entregan para Terán Para Álvarez Guala Toma Brito, tiró de globo Gol 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 De Peñarol Llegó de cachetada El tiro de Brito Segundo de Brito Tercer gol de Peñarol El fondo del equipo deportivo Esta vez desarticulado Prácticamente tipo amateur Levantó la pelota ¿Saben dónde estaba Brito? No estaba ni en el punto penal No estaba ni siquiera dentro del área mayor Estaba 8 o 10 metros fuera Del área mayor Cacheteó directamente el arco Cabecera contador Welfi Tercer tanto Casi en 13 minutos De la complementaria Está ganando Peñarol 3 a 0 Era cuestión de proponérselo Para Peñarol Para llegar al tercero Y si quiere puede seguir de largo ¿Qué salió a hacer Lerda? Tan lejos de su valla Brito con un globito Facilísima definición Del número 8 Segundo gol de Brito El doblete Del delantero de Peñarol Y esta jugada de ataque También nació De David Terán La figura del partido Habitat Hacemos la vida más fácil Creo que se fue Terán Pero espero continuación Adelante Rodrigo López Pensá Rodrigo Dale Pensá Centro Cargó Batista Le perdió De zurda Gol 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 Deportivo Maldenado Bueno Con 10 hombres Descuenta Batista Que tuvo primera media hora Muy buena El chico Facundo Batista Recibieron en segundo palo Arco de la cabecera Washington Cataldi Le pegó de lleno Le pegó de zurda Le pegó esquinado Y ahora pierde Deportivo Maldenado 3 a 1 Bonita definición Tiro cruzado De Batista A la espalda Del punto más flaco De la defensa de Peñarol Fabricio Formiliano La agarró de aire Como venía Tremendo Latigazo Muy bueno El centro también De Agustín Santana Se había quedado Peñarol Llega Deportivo Y descuenta El elenco Fernandino Habitat Hacemos la vida más fácil Sacó la pelota Al córner Con los testículos El tiro libre Que va a atuar El club Peñarol Repetimos Que abrió la cuenta El futbolista Tenan Luego el segundo Y el tercero Fueron notados por Rito Descontó El equipo De Deportivo Maldenado Un disparo Violento Y fue el descuento Por parte de Batista Que jugó bastante bien Hay una pelota Para el jugador González Escaparon Levantando centro Lerda miró Pasar la pelota Y allá Britos presionó Rebotó en Oliveira Y Oliveira Se hace el gol Y hace el gol en contra Va a ganar Peñarol Por cuatro goles a uno Lo que le faltaba A Nicolás Oliveira El zaguero Que había regalado El primer tanto De Peñarol Acá ligó poco La quiso sacar Cuando metió El centro Álvarez Martínez No hizo más Que empujarla Lerda no pudo Y se cierra la noche Con victoria Holgada Del equipo carbonero Habitat Hacemos la vida Más fácil Y a los 49-28 4-9-28 Repetimos Que pitó el árbitro El final Bueno Ha pitado El final del partido 49 minutos Con 28 segundos Final del partido Aquí en el estadio Campeón del siglo Repetimos Que abrió el escorte Que aumentó Britos Hizo el tercero Britos Al tiempo que Batista Descontó A los 24 minutos De la segunda parte Pero en la hora Prácticamente Los descuentos De los últimos suspiros De los 4 minutos De recuperación Abatió a su propio portero El zaguero Olivera Ante una presión Del propio atacante Britos Ha ganado Peñarol Mal expulsado El paraguayo Estiga Rivia Jugó prácticamente Una hora El equipo deportivo Maldonado Con un hombre de menos Pero ganó bien peor No hay discusión Mientras estuvo en la cancha David Teranz Se puso El equipo al hombro Ganó con justicia Peñarol Y ahora Para todo el país Metemos Lonja Adelante Para quien Radio Radio Te escuchan Todos los uruguayos Como Ayala El repuesto seguro Para su camión Mercedes y Volkswagen En Galicia Y crece en la tabla anual Se coloca cuarto Achica la diferencia Ahora son 10 Con relación a Nacional Y sabía Peñarol Que tenía la obligación La necesidad De ganar en la noche de hoy Para tomar confianza Para despejar Las heridas Las secuelas van a quedar Pero por lo menos Para cambiar un poco El semblante Después de la eliminación Contra Vélez En la Copa Sudamericana Una victoria clara Una victoria merecida Elocuente Fueron cuatro Pudieron ser más Si Peñarol Se lo proponía Vinieron los cambios En el segundo tiempo Salieron los mejores Sobre todo David Terán El equipo bajó La guardia Y llegó al descuento Por parte de Facundo Batista Creo más merecido Para Batista Que para el propio Deportivo Maldonado En realidad el partido Se liquidó Con el segundo gol De Peñarol Y con la expulsión 15 minutos después Del paraguayo Estigarribia Reitero Mal expulsado De todas maneras Ya con el 2 a 0 Peñarol tenía Asegurada la victoria Reitero Un triunfo Sin objeciones Del conjunto De Saraley La tabla Batista Adelante Informa Informa Supermach Ahora podéis apostar Durante el partido Nacional líder 37 Cerro Largo 31 Rentistas 30 Peñarol Llegó a 27